Bienvenida familia bellísima a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. Saludo con todo cariño a aquellos que nos siguen a través del Facebook Live de Valora Radio y además a quienes a través de, nos están escuchando a través de esta plataforma maravillosa que es Fanflix.mx Fanflix es una plataforma que pretende llevarte contenidos de bendición para ti y los que amas. Para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, grandes contenidos, grandes programas para el bien de la familia, para crecer en armonía con los valores que nos edifican, que nos dignifican, valores cristianos que nos hacen hacer de este mundo un mundo mejor. Así es que si no te has suscrito a Fanflix, yo te recomiendo que lo hagas, fanflix.mx. Además, a través de internet tenemos una programación de bendición en Valora Radio. Cada vez vienen conductores más preparados, más enamorados de Cristo, con ganas de fortalecer a la familia. Son tiempos en que la familia está muy atacada y que debemos fortalecerla. Hoy tengo dos invitados muy especiales. Estará conmigo Enrique Monsalve de Monsalve Ministries, que nos da una esperanza para aquellos que están sumergidos en adicciones y quieren salir. Para sus familiares y amigos que no saben cómo ayudar, hoy recibiremos unas claves concretas para ayudar a nuestros familiares y amigos que están cayendo o están ya sumergidos en adicciones. Primera parte, con Enrique Monsalve vamos a hablar de cómo rescatar a nuestros seres queridos con adicciones. En la segunda parte, Federico Landa me acompaña. Es un joven padre de familia extraordinario, muy comprometido con el crecimiento actual de los jóvenes actuales y nos va a hablar también de cómo fortalecer a las familias. Estamos en tiempo no de redefinir la familia, sino de fortalecerla. Y tenemos, además, una conferencia a la que te quiero invitar. 10 de febrero, 7.30 de la noche, Auditorio Charles Chaplin. Viene con nosotros el licenciado Marcial Padilla y nos hablará de tres amenazas para la familia y qué hacer frente a ellas. Estoy muy contenta de que esta conferencia se dé, se llevará a cabo el jueves 10 de febrero, 7.30 de la noche, en el Auditorio Charles Chaplin. Todos invitadísimos. Quisiéramos llegar a personas que pueden influir en sus ambientes, en sus familias, pero en sus ambientes laborales, sociales, en donde se desenvuelvan, para entender que es fortaleciendo a la familia, como vamos a evitar que estos ataques bien organizados estén acabando con esta institución maravillosa, diseñada por Dios de manera natural, y que hoy por hoy, pues, viene como a la baja, ¿no? ¿Por qué? Porque está siendo atacada. Vamos a conocer cuáles son estas tres grandes frentes de ataque a la familia y qué podemos hacer nosotros frente a ellos. Creo que vale muchísimo la pena. Se llevará a cabo jueves 10 de febrero, 7.30 de la noche, en el Auditorio Charles Chaplin. Yo sé que muchos de ustedes que me ven ahora están en Estados Unidos, están en Centro y Sudamérica, me acaban de hablar de Quito, Ecuador, quiero ir, quiero ir, a ver si en agosto podemos organizarnos. Y yo sé que están escuchándonos de Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú. Bueno, hay muchos sitios de donde nos están escuchando, y si no he mencionado alguno, me lo puedes decir. También en muchas ciudades de Estados Unidos. Procuraremos hacer una grabación para podérselas compartir después. O bien, si es posible, hacer una transmisión en directo, también lo haremos. Pero en primer lugar estaremos... Yo no sé por qué dice Miguel Víctor aquí. A ver, ¿quién me ayuda a cambiar esto? Mi querida Rebe, si es posible. O no sé si... Voy a quitar esto. Por algún error es dice ahí Miguel Víctor. Pero bueno, ya me dirá mi querida Rebe a qué se debe. ¡Saludos desde Honduras! ¡Honduras les mando un abrazo! La Colocha Valladares. Colocha, no sé qué es. Es como de cabello chino, así de rizos. Ya me contarás, mi querida Colocha Valladares, qué significa. Mi mamita es hondureña, muchos ya lo saben. Amo a Honduras de manera muy especial por eso, porque de ahí es mi mamita a quien quiero tanto. Y saludo a Honduras con mucho cariño. Guatemala, El Salvador, de cualquier parte donde me estés escuchando, muchas gracias. Bueno, esta conferencia que te estoy hablando, que será el jueves 10 de febrero, es una conferencia que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, México. Trataremos de hacer transmisión simultánea, te aviso. Si no podemos hacerla simultánea, sí la grabaremos para después subirla a YouTube. Si nos da permiso el licenciado Marcial Padilla, necesitamos también su autorización. Pero bueno, yo les mantendré informados, ¿vale? Y en este momento le voy a pedir a Enrique Monsalve que se ponga ya en comunicación con nosotros. Ya te estamos esperando al aire, Enrique. Feliz de poder recibirte. Espero que ya tengas el link que te lo manda Rebe Torres, ¿de acuerdo? Así es que, si es así, yo espero que ya muy pronto esté Enrique Monsalve. ¿Saben? Él está hablando de que viene una... A ver, te le voy a dar el teléfono. De que viene una droga a México que va a estar tremenda. Ojalá que no sea así, pero yo creo que sí, porque él es un conocedor muy profundo del tema de las adicciones y nos está hablando de algunas metanferapinas y algunas sustancias que pueden estar haciendo daño. Bueno, aquí por algún error dice Miguel Víctor, lo cual de verdad es un error. Yo soy Lupita Menegas y no sé cómo ponerle, mi querida Rebe, si me puedes ayudar. Pero bueno, vamos entrando. Primero que nada, este mundo de las adicciones. México en particular es un país en el que por mucho tiempo se consideraba productor de adicciones, de drogas, pero hoy por hoy también es consumidor ya muy fuerte. Antes decíamos Estados Unidos consume, México, Centro y Sudamérica producen. La verdad es que ahorita, además de ser productores, que así es, también hay mucho consumo. y algunos dicen no pasa nada, es mi forma de divertirme, yo me controlo, pero sabemos que no es así. Sabemos que internarse en el mundo de las adicciones es internarse con dolor en un mundo que trae mucho sufrimiento, en un mundo que es como el infierno en vida. Empieza atractivo, acaba fatal. Lo más sabio que podemos hacer frente al mundo de las adicciones, drogas, alcohol, juego, pornografía, lo más sabio que podemos hacer es detenernos cuanto antes. Si entré, si por curiosidad probé, pues detenerse cuanto antes. Porque si no nos detenemos a tiempo, se genera un mecanismo en nuestro cerebro que nos hace exigir la sustancia adictiva, que puede ser incluso las pantallas, en el caso de la pornografía, de manera que ya la voluntad no es suficiente. Ya no es solo cuestión de voluntad. Hay una bioquímica cerebral involucrada que ya está exigiendo una sustancia a tu cuerpo para funcionar. ¿Se puede dejar? Sí. Entre más pronto decidas dejarlo, mejor. Entre más tiempo te hundas en ello, más difícil salir adelante. Bueno, en el caso de Enrique Monsalve, él tiene una clínica preciosa que yo apoyo mucho porque es una clínica católica y muy profesional. Son las dos cosas. Sabemos que somos seres integrales, somos unidad de cuerpo, alma y espíritu, como describe San Pablo en las Sagradas Escrituras, y necesitamos atendernos integralmente, no solo el área física, el proceso de desintoxicación y demás, sino también el área emocional, psicológica, la residencia del alma, y también el área espiritual en cuanto a mi relación con Dios. Entonces, yo tengo que dar un tratamiento integral para tener una solución completa. Si yo solo atiendo la parte física o solo atiendo la parte espiritual, no será completa la restauración. necesito atender integralmente. Para esto ayuda muchísimo la familia, los amigos. Cuando no sabemos cómo actuar, familiares y amigos, en lugar de ayudar a nuestro familiar a dejar esa adicción, lo estamos hundiendo en ella. Cuando nos acercamos con juicios y descalificaciones y les decimos ya me cansé de tus mentiras, de tu manipulación, ya me cansé de ti, ya púdrete y enférmate porque eso es lo que quieres, no les estamos ayudando. Algunos creen que sí, a alguno le habrá funcionado, pero no es la metodología que ha demostrado que ayudamos verdaderamente a nuestro ser querido. Sí es necesario hablar con ellos, sí es necesario despertar en ellos la conciencia, súper necesario, pero hay que hacerlo desde el amor, acercándonos sin juicios, con oídos bien abiertos para escuchar todo lo que hay en el corazón de ese hombre, de esa mujer que ya cayeron en adicciones. Muchas veces la adicción es una forma de escapar del dolor. Quien cae en adicciones frecuentemente tiene heridas emocionales muy profundas que pueden venir incluso desde antes de su nacimiento. Una persona que fue rechazada en el momento en que se enteran los padres de que viene, ¿cómo? No puede ser, no puede estar embarazada, no, y esta duda, este momento, este shock, claro que afecta al bebé, hoy está demostrado. Pensamos que no tiene importancia, que los niños no se dan cuenta, desde antes de nacer un pequeñito sufre emocionalmente cuando no es bienvenido y muchas veces ese rechazo hace que la personita crezca pensando que es rechazada, que no tiene el valor suficiente para estar entre nosotros y entonces pues eso es toda una problemática. Espero que mi querida Rebe ya tenga ya tenga el contacto de Enrique Monsalve porque me encantaría que Enrique estuviera con nosotros. Vamos a ver si puede entrar aunque sea vía FaceTime porque quiero que les dé a conocer lo que él hace en esta institución y la verdad es que lo que él hace vale muchísimo la pena y quiero que ustedes conozcan. a veces me preguntan a quién puedo acudir qué puedo hacer yo ya no sé cómo orientarlo no podemos no puedes entrar conmigo Enrique sabes que me está pidiendo una clave rara como que hay una como que algo piden ustedes que no me lo da mi teléfono ah bueno vamos a tratar de que entres así vamos a ver si este voy a ponerte tantito a cuadro pues aunque sea así Enrique solamente para que me dé a conocer qué podemos hacer si tenemos familiares o amigos que tienen una adicción que están entrando o que ya cayeron profundamente en ella ¿cómo podemos ayudar? Sí, muchas gracias Lupita muy buenos días a todo el auditorio de Valora Radio bueno primero hay que concientizar que cuando un ser querido está consumiendo alcohol o drogas ¿verdad? primero es un dolor profundo que hay en la familia de repente podemos estar en lo que nosotros le llamamos negación y minimizar el consumo de nuestro paciente y decir bueno se droga pero poquito se droga solo con marihuana pero nunca ha usado cristal y comenzamos a usar este tipo de respuestas que terminan que terminan siendo patológicas en la familia cuando la familia se vuelve adicta del adicto entonces ¿qué hacer? primero la familia necesita ayuda profesional y espiritual nosotros nosotros aquí en Jalisco tenemos 19 lugares que le llamamos CAPAS centros de atención primaria en adicciones todos son gratuitos el dinero de estos especialistas lo paga el gobierno federal y con todo gusto se pueden comunicar con nosotros para guiar a la familia cuando se han dado cuenta que un ser querido está consumiendo número dos los grupos de la familia de alcohólicos anónimos son también una herramienta poderosísima para ayudar a todos aquellos que no saben cómo qué decir qué no decir qué hacer o qué no hacer con sus familiares que están consumiendo y lo tercero si tienen los medios buscar un profesional en el tema de adicciones y aquí tenemos dos respuestas por ejemplo pues sabemos el equipo que tiene Valora Radio para trabajar en adicciones con Rebe Torres ¿verdad? que ya podemos dar más informes sobre esa reunión o cuando los especialistas por tiempos de COVID pueden dar acompañamiento profesional a través de la deliria ¿verdad? yo siempre he recomendado junto con nuestro equipo que el tratamiento que acompaña a los familiares tenga un principio y un fin como primera parte unas dos sesiones con los familiares que le puedan acompañar un profesional sería buena opción Lupita excelente bueno estamos escuchando Enrique Monsalve lo saqué un poquito de cuadro para que ponga podamos escuchar mejor su voz ya me dirán ustedes cómo están escuchando Enrique cuéntanos qué hace Monsalve Ministries yo sé que tú tienes una casa en donde ayudas a muchos jóvenes y adultos a dejar definitivamente las adicciones me gusta el trabajo que tú haces porque además es totalmente compatible con el evangelio entonces cuéntame desde Monsalve Ministries qué es lo que hacen ustedes con todo gusto y gracias también por la oportunidad Lupita de poder compartir lo que cariñosamente le llamamos nuestra casa de vida Monsalve Ministries es una extensión de mi ministerio de evangelización tengo 30 años sirviendo a tiempo completo desde la iglesia y para la iglesia y como una respuesta efectiva Monsalve Ministries la clínica forma parte de la pastoral social de la arquidiócesis de Guadalajara dentro de la pastoral social tenemos una rama que le llamamos fe y acción que la dirige el padre Filiberto Arias el padre Filiberto Arias es el enlace con el cardenal y esta esta red de casas católicas de tratamiento a la cual nosotros pertenecemos muy importante para pertenecer a la red de la arquidiócesis tenemos que tener dos características que nuestros programas sean libres completamente de maltrato en cualquiera de sus modalidades muy bien y que sea cristocéntrico que estemos insertados en las dos veces mil enseñanza de años de enseñanza de la iglesia católica entonces esto nos hace ya confiables ser parte de la de la red de la arquidiócesis de Guadalajara Monsalve Ministries es una clínica hay tres maneras de tratar adicciones de manera de internamiento los anexos las casas de rehabilitación y las clínicas ¿cuál es la diferencia? la diferencia de una clínica es lo puedo decir es más personalizado nosotros no recibimos más de 15 pacientes en nuestra casa y que nos hace clínica nos hace clínica todos los servicios multidisciplinarios que damos con nuestros especialistas tengo un médico certificado en adicciones que estén o no estén enfermos los pacientes son revisados de manera semanal por él tenemos un psiquiatra que es el segundo especialista también en adicciones certificado en adicciones por el consejo estatal contra las adicciones en Jadisco por el equipo Senadí que es a nivel federal y también cinco estamos certificados por la FLACT que es la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas estas certificaciones también hacen que nuestros servicios sean confiables tenemos seis comidas al día los muchachos vienen desnutridos vienen mal alimentados sobre todo por el tema del cristal y ahora la nueva droga espantosa que se llama fentanilo que el fentanilo es 50 veces 50 veces más fuerte que la morfina de cada diez muchachos que están usando fentanilo seis están muriendo por sobredosis que fuerte es espantoso el fentanilo ahorita ya está en la frontera de México y no sé si voy a desalentar pero tengo que hablar con claridad que dentro de los próximos meses vamos a empezar a ver por todo México lamentablemente un consumo de fentanilo espantoso vamos a si la familia no se acerca a Dios con profesionales y ayudan a sus seres queridos vamos a estar sepultando a muchos jóvenes por consumo de fentanilo ahorita eso ya está pasando por todas las ciudades de los Estados Unidos entonces que tenemos que hacer es acercarnos Gonzalo en ministro da un tratamiento católico en el centro del tratamiento Jesús ocupa el único trono que hay en nuestra clínica nuestro programa está basado en un programa estadounidense que usa la iglesia en los Estados Unidos que se llama Celebrando la Recuperación en nuestra casa no se celebra más que la recuperación basado en las ocho bienaventuranzas del evangelio y la otra parte se llama comunidad de la péptica que es como una familia hay hermanos mayores hermanos menores en nuestra clínica es muy fácil dejar de beber y desnogarse ¿por qué? porque no hay alcohol y porque no hay drogas entonces pasan entran y dejan de consumir pero entonces ¿qué es lo que hace Gonzalo en ministro? a lo largo de nueve meses porque el proceso no es corto pero hay que darle la posibilidad al que ha estado consumiendo que su proceso será lento porque todos los procesos de Dios son lentos pero profundos hay que darle la oportunidad como la flor de que vaya abriéndose poco a poco si a la ostra yo le obligo a que sabrá la voy a matar pero la ostra cuando decide abrirse debemos estar como esos jóvenes que deciden abrir su corazón estar listos para que empiecen a recibir acompañamiento terapéutico y espiritual son precisamente el médico el psiquiatra tres acompañantes terapéuticos un consejero federal nuestro párroco que estamos nosotros en el corazón de Ameca Jalisco a una hora quince minutos de Guadalajara está súper involucrado en el programa tenemos misa todos los sábados el confiesa a todos los muchachos una vez a la semana o las veces que ellos necesiten a lo largo del mes el encuentro con la palabra con los sacramentos el volverse a conectar Lupita con decir la verdad dejar de manipular porque el adicto siempre quiere tener la razón quiere que las cosas se hagan como ellos quieren y el ambiente en nuestra casa que es propositivo que es espiritual que está basado en el evangelio da mucha esperanza en los primeros treinta días ya los muchachos los vemos llorar ya no los vemos congelados en sus emociones ya piden ver a su familia bueno es un programa que está bendiciendo a muchas familias y personas aquí en México Enrique antes de que me des el teléfono los datos cómo contactarte que todos me están preguntando ya hay una pregunta de alguien que me dice cuando una persona consume marihuana ocasionalmente en una fiesta por ejemplo también requiere atención profesional todos los casos de consumo necesitan atención profesional verdad si bebe alcohólico pero yo motivaría que fueran alcohólicos anónimos si está consumiendo drogas yo motivaría que buscaran a narcóticos anónimos si viven en la ciudad de Guadalajara y quieren un acompañamiento profesional yo sugeriría Valora con Rebeca Torres verdad o sea y si no tienen los medios de traslado y les queda cerca uno de los 19 lugares federales que tiene el estado de Jalisco que son los capas a donde hay trabajadores y terapeutas todo mundo yo sugeriría que todo mundo reciba ayuda profesional y no sé intentando pensar en alguna otra pregunta cuando mi familia se debe de internar y cuando no hay dos tipos de consumidores los consumidores experimentales y los consumidores por adicción si yo estoy experimentando con la marihuana si estoy experimentando con el cigarro si estoy experimentando con el alcohol o cualquier otra sustancia digo dentro de los márgenes podemos deducir que experimentar es cuando van por las primeras semanas o los primeros meses pero ya cuando está consumiendo después de seis meses y no ha podido parar y siempre el consumo va para arriba nunca va disminuyendo siempre va en ascenso y cuando el muchacho o la muchacha o quien sea que está consumiendo y cada vez ahora se ha fumado un cigarro de marihuana y ahora son tres ahora consumía una pastilla y ahora son he tenido pacientes que consumían hasta 30 pastillas de clonazepam en un día hay que ver su tipo de consumo pero cuando ya es un consumo de adicción necesita internamiento sea hombre sea mujer yo recomiendo que nos llamen Lupita yo estoy abierto si no el muchacho no entra con nosotros poder conectarlos con las casas confiables que tiene la red de la infidiosis de Guadalajara que tiene que ver con precios con servicios pero sobre todo que no va a haber maltrato que se le van a cuidar a sus pacientes que se les va a ver con los ojos de pisto ¿verdad? entonces el experimental que tenga atención externa y el que ya consume por adicción que tenga más de seis meses consumiendo y no puede parar necesita internamiento muy bien ahora vamos a otro caso extremo que me dicen Lupita buenos días Enrique Dios con usted cuando cuando el adicto no acepta y no se deja ayudar ya ha perdido el trabajo la familia ¿qué se puede hacer y cómo? Sí bueno aquí tengo que ser muy prudente porque nos está viendo mucha gente de Estados Unidos dentro de Sudamérica pero voy a hablar de lo que nos toca aquí en México en México hay una norma federal que es la ley de la República Mexicana que se llama 028 la norma 028 dice que hay tres tipos de internamiento el voluntario el involuntario y el forzoso los tres están bajo la ley ¿pero qué se necesita para que el voluntario lo entienda por su propio bien el forzoso es cuando un juez lo manda y el involuntario es cuando el paciente no quiere pero su familia sí y la norma 028 dice que aunque el familiar perdón el consumidor tenga más de 18 años 20, 30, 50 años ¿verdad? y no quiere la ley dice que su familia puede decidir por él ¿por qué? porque se considera que no está en los cinco sentidos para tomar las buenas decisiones en su vida es que la norma federal 028 dice que si bajo dos agravantes se puede internar bajo su voluntad bajo en contra de su voluntad uno si está poniendo en riesgo su vida y dos si está poniendo en riesgo la vida de los demás incluyendo su familia si le damos palomita a esas dos cosas ya es candidato por un internamiento involuntario en México y que se necesita para internarlo bajo la ley que no sea secuestro ni privación de la libertad se necesitan otras dos cosas número uno que la familia haga una solicitud a una clínica o a un centro de tratamiento que necesita ser enterrado su familia entonces debe de ser un familiar directo sanguíneo que pueda comprobar con documentos oficiales que es el papá la mamá el hermano o la esposa muy bien muy bien y la última es que un médico certificado en adicciones tiene un formato que se llama nota de evolución administrativa y cuando el médico lo checa y dice efectivamente tiene un problema de adicción y firma el médico entonces irremediablemente tiene que empezar un tratamiento yo recomiendo que los verdaderos tratamientos deberían de ser lo más breve seis meses máximo un año no más de acuerdo Enrique danos ya dirección formas de contacto a través de redes sociales y el teléfono o lo que tú tú nos quieras dar como información para quien quiera contactarte consultar contigo incluso si es posible internar algún familiar o ser querido con ustedes en Monsalve Ministries pásenme todos los datos sí con todo gusto en mis redes sociales en mi facebook es Enrique Monsalve oficial Enrique Monsalve oficial en facebook en facebook en instagram y en twitter Enrique Monsalve Enrique Monsalve que se escribe con v Enrique Monsalve en redes sociales tienes algún teléfono Enrique sí con todo gusto mi teléfono personal es el signo más si nos escriben de otro país o dentro de México el signo más 52 33 10 42 89 19 lo voy a repetir nuevamente signo de más 52 33 10 42 89 19 y nosotros estamos en el corazón de Ameca Jalisco a una hora con 15 minutos precisamente en una casona maravillosa del siglo 18 donde un hombre ilustre de Jalisco nació Marcelo de la Bárcena estamos justo en el centro de Ameca a una cuadra del templo más hermoso que tiene Ameca del señor dedicado al señor grande pues gloria a Dios Enrique yo te agradezco mucho tu visita aquí les paso un poquito la imagen de mi querido Enrique que hoy no pudimos estar debidamente conectados por alguna problemática técnica con este sistema que se llama StreamYard pero Enrique te agradezco en el alma gracias por tu visita a mi programa y si Dios permite nos vemos muy pronto allí en Valora tú tienes un programa en Valora todos los miércoles a las 11 de la mañana a las 12 a lo cambiamos los martes a las 3 de la tarde con el taller del maestro martes 3 de la tarde en Valora Martes 3 de la tarde aquí en Valora Radio Enrique que Dios te bendiga lo buscamos así Enrique Monsalve en redes sociales y su número es más 52 así lo puse mal yo más 52 33 10 42 89 19 más 52 33 10 42 89 29 creo que me equivoqué Gloria ah no tú te equivocaste Gloria le pusiste dos veces el 5 hay que hay que corregirlo Enrique que Dios te bendiga hasta muy pronto enhorabuena ah el padre Sidney me pregunta el fentanilo que es que no acabo de entender que es como se consume que es el fentanilo ya por último antes de irme con Federico sí claro el fentanilo es una nueva droga le llamamos drogas de diseño eso quiere decir que esto esto está hecho en un laboratorio el fentanilo en su manera de medir micras en micras es para dormir elefantes wow se ha usado como un medicamento en algún tipo de enfermedades pero ahora a través de gotas Lupita a través de pastillas o de manera inyectable se ha convertido en la droga más barata aún más que el cristal teníamos la droga más peligrosa del mundo que es el cristal pero el fentanilo acaba de quitarle el lugar al cristal y es una droga súper celosa porque si el muchacho o la persona que consume usa marihuana usa cristal usa todas las drogas sabidas y por haber cuando llega el fentanilo le quita todas las drogas y se queda con él hay algunos expertos dicen que cuando se droga con fentanilo con unas cuantas gotas se la bebida por eso ojo de hoy en adelante en una reunión en una fiesta si le ponen gotas de fentanilo podría morir por sobredosis ¿verdad? pero algunos especialistas dicen que es 50 veces hasta 100 veces más fuerte que la morfina que es el medicamento que es para el dolor entonces como es una bomba y una explosión al cerebro y al organismo 6 de cada 10 se están muriendo por abuso de fentanilo pero es una droga en el diseño Lupita así como hay diseñadores no sé de Armani no sé Goshi Carolina Herrera etcétera en la ropa así también hay diseñadores en drogas son expertos en laboratorio y a veces son jovencitos expertos en los laboratorios entonces el fentanilo entre más adictivo lo proponga el diseñador los grupos criminales contratan a estos diseñadores ¿verdad? de drogas y entre más adictiva más ganancia habrá para los grupos que la venden de verdad es algo espantoso lo que está pasando muy bien muchísimas gracias mi querido Enrique ya me voy en este momento con mi siguiente invitado que es Federico Landa enhorabuena Enrique mil bendiciones aquí dejo tus datos hasta pronto bye Enrique Monsalve con nosotros de Monsalve Ministries me están diciendo que a lo mejor no contestan yo recomiendo que le dejen un mensaje escrito o hablado para que él se reporte con ustedes voy a darles nuevamente el número más 52 33 10 42 89 19 es correcto más 52 33 10 42 89 19 probablemente no conteste Enrique pero déjale mensaje escrito o hablado para que él se reporte le doy la más cordial bienvenida a Federico Landa ¿cómo estás Federico? hola querida Lupita muy bien muchas gracias qué gusto verte feliz y bendecido para ti para todos feliz año también para ti para tu hermosísima familia Federico tú tienes un proyecto maravilloso para fortalecer matrimonios familias cuéntame de qué se trata sí gracias Lupita pues bueno tengo ya varios años dando consultoría matrimonial familiar para empresas familiares estudié tengo estudios de maestría en ciencias de la familia en alta dirección de empresas familiares y bueno pues me dedico también a eso a día a día poder fortalecer matrimonios fortalecer familias fortalecer empresas familiares y hay algo que que yo he visto durante toda esta durante todo este ejercicio de consultoría es que cuando empezamos el noviazgo incluso cuando estamos en el noviazgo y ya nos comprometemos y queremos ya formar una familia y ya ir al siguiente paso que es el matrimonio normalmente vamos con con una visión no muy clara sí con muchas ganas con muchísimas ganas de hacer una familia linda de tener un matrimonio maravilloso de poder ir formando una vida juntos pero no hay un plan claro no se hace un plan claro muchas veces es hasta idealista Lupita ¿no? idealiza demasiado como que todo va a ser de color de rosa que no va a haber problemas que no va a haber situaciones difíciles o se sabe que va a tener unas situaciones también difíciles pero no realmente uno no se da cuenta de esas de esas situaciones y esos conflictos o esos esas situaciones complicadas que van van viniendo de la vida normalmente o que muchas veces nosotros mismos las provocamos ¿no? entonces parte de lo que me parece muy importante es cuando hacemos un emprendimiento por ejemplo ¿no? un emprendimiento de de un negocio normalmente hacemos un plan y a ver ¿qué es lo que necesito primero? ¿no? necesito primero la inversión ¿cuánto necesito invertir? ¿cuál es el plan? ¿cuál va a ser la misión? ¿cuál va a ser el plan? ¿cuál va a ser los valores? es decir vamos haciendo un plan de negocio para poder ir construyendo ese negocio ¿no? pero normalmente yo no me he encontrado prácticamente ninguna familia que tenga un plan por escrito de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a construir nuestro matrimonio y cómo vamos a construir nuestra familia y lo más importante de cara a Dios cómo Dios nos pide crear y fortalecer esa familia y tener un plan de cara a él y en la maestría justamente nos dejaron hacer un plan educativo solamente un plan educativo ¿cuál iba a ser el modelo educativo que íbamos a seguir con nuestros hijos? entonces hace muchos años hace varios años atrás junto con nuestros hijos hicimos un plan de un modelo educativo ¿no? un plan educativo pero ahí poco a poco en los años lo hemos ido perfeccionando hemos ido metiendo muchísimas más cosas mucho más allá de solamente el modelo educativo que vamos a tener con nuestros hijos el modelo educativo no es en qué escuela los vamos a meter eso no es el modelo educativo ¿no? el modelo educativo es con base a qué principios a qué valores cómo vamos a ir educando a nuestros hijos de manera integral una parte es la académica claro que es muy importante pero también de manera integral cuál va a ser la forma en que los vamos a educar ¿no? y bueno después puedo ir como punto a punto cómo ir armando esta parte pero ahorita vamos a hablar justamente de eso pero también es muy importante conocernos ¿no? en este plan en este plan de familia que hemos hecho nosotros también porque bueno quiero empezar con esto Lupita porque es muy importante no habemos personas perfectas así es no hay matrimonios perfectos y no hay familias perfectas yo no soy perfecto no tengo un matrimonio perfecto no tengo una familia perfecta no vamos perfeccionándonos poco a poco y vamos tratando de ir haciendo las cosas como Dios nos pide como como nos va marcando el camino de acuerdo a su pedagogía a la guía al camino que nos va marcando sabiendo que somos imperfectos y que podemos irnos perfeccionando lo importante es tener también primero el conocimiento muy importante y en segundo el camino y las herramientas que necesitamos para ir caminando de cara a Dios en esa perfección para no solamente ser buenas personas buenos esposos buenos padres o buenos hijos el señor la palabra nos dice que no estamos llamados a ser buenos estamos llamados a ser santos y justamente eso es la parte fundamental el plan de familia tiene que estar orientado a la santidad y a veces me dicen Federico pero es que eso es imposible o sea quien va a poder hacer eso solamente los grandes santos como San Agustín San Pablo San Pedro Santa Teresita el niño Jesús y yo les digo pues no la santidad está en el día a día en lo ordinario en el día a día y en lo ordinario lavando los platos haciendo la comida yendo a trabajar atendiendo a los hijos ahí podemos ser santos pero para poder ser santos se necesita tener un plan una guía un camino hacia donde hacia donde ir ¿no? lo que tú haces es ayudarnos a hacer un proyecto de vida a hacer un proyecto de familia así es lo que hacemos y lo que lo que vamos ayudando y vamos más que ayudando porque eso es como una posición arriba sirviendo y acompañando acompañando a los matrimonios y las familias es ir llevando un plan claro de cómo poder tener primero claridad eso es muy importante claridad en dónde en dónde estamos qué fortalezas tenemos qué debilidades también necesitamos o áreas de oportunidad como se les llama tenemos para ir mejorando y lo más importante de todo esto irnos conociendo a través del conocimiento conocernos a nosotros mismos y conocer también a mi cónyuge a mis hijos que los hijos conozcan también a los padres de acuerdo al perfil de identidad personal cuál es el perfil de identidad personal que ese es el punto de partida es saber cuál es nuestra característica principal dentro de nuestro carácter tenemos seis áreas las personas o los seres humanos que van modelando nuestro carácter la primera es la parte objetiva es objetivo lo que es es y yo puedo tomar una decisión clara objetiva y resuelvo una situación un problema un emprendimiento o cualquier cuestión de la vida es objetivo el segundo es la parte subjetiva que la parte subjetiva y nos dice Karol Wojtyla en su libro Persona y Acción y en Amor y Responsabilidad que la parte subjetiva es la experiencia de la persona por un lado que es lo que nos ha tocado vivir que es lo que nos ha tocado ir experimentando en la vida y lo que vamos experimentando también en el momento y está ligado con la parte de la afectividad entonces tenemos la parte objetiva la parte subjetiva y tenemos la tercera que es la parte creativa o el área o la dimensión creativa que la creativa no es a ver yo soy muy creativo y voy a dibujar o voy a hacer algo no en nuestro perfil de identidad personal la creatividad es la capacidad de resolver conflictos y mediar situaciones es decir yo puedo resolver un conflicto de manera creativa buscando medios para poder resolver ese conflicto y por otro lado poder mediar cuando dos personas están están discutiendo o están peleando qué capacidad tengo yo de poder mediar si dos personas no se ponen de acuerdo cómo puedo yo mediar y ser luz de cara a Dios también digamos que estas son tres positivas y tenemos otras tres áreas que no son tan positivas que es el autoritarismo el egocentrismo y la dependencia estas seis áreas o seis dimensiones van modelando nuestra personalidad independientemente del temperamento el temperamento ya está dado y hay diferentes tipos de temperamento ahorita no vamos a entrar en los temperamentos pero pues puede ser flemático puede ser sanguíneo melancólico etcétera que lo que eso ya está determinado en nuestro en nuestra persona lo que sí podemos ir modelando y podemos ir perfeccionando son estas seis áreas de nuestro perfil de identidad personal los que tienen fuertes estas tres áreas digamos positivas la parte objetiva la parte afectiva o subjetiva y la creativa pues van en la vida digamos como resolviendo como resolviendo como viviendo plenamente ¿no? ¿por qué? porque tienen bajo la parte autoritaria tienen baja la parte egocentrista y tienen baja la parte de la dependencia todos tenemos una parte autoritaria todos tenemos una parte de ego ¿no? poniéndolo simplemente como amor propio si lo podemos poner así y tenemos dependencia porque somos seres sociales ¿no? y que necesitamos también de los demás para poder vivir y eso nos dice San Pablo II en la teología del cuerpo que somos don somos don hechos por el amor y para el amor y los otros son don también para nosotros entonces somos seres sociales y a final de cuentas pues obviamente necesitamos también de los hermanos y obviamente necesitamos de Dios por eso es importante tener esta parte de la dependencia pero cuando están fuertes el autoritarismo cuando está fuerte el egocentrismo y cuando está fuerte la dependencia ahí es cuando estamos un poco desalineados no quiere decir que la persona es mala y eso me parece que es una parte muy importante no, son simplemente características de su identidad personal y son áreas de oportunidad que puede ir trabajando y por otro lado los que estamos alrededor de él podemos ir comprendiéndole amándole y ayudándole a poder ir mediando y a poder ir fortaleciendo las otras tres áreas o características positivas y eso tiene que ver en la dinámica no solamente la dinámica matrimonial o en la dinámica familiar sino en la dinámica interpersonal con todas las personas con las que nos involucramos y obviamente con nosotros mismos entonces de aquí justamente es donde partimos para poder conocernos y podemos hacer y de hecho lo platicamos mucho cómo es la dinámica en la familia cómo es la dinámica en el matrimonio porque hay conflictos y qué es lo que genera un conflicto por ejemplo el esposo digamos que es objetivo es creativo pero la parte de la afectividad la tiene a lo mejor en tercer lugar no es una de las más fuertes y la esposa la afectividad es la primera ¿no? este a lo mejor tiene otra parte creativa porque media muy bien y la objetiva a lo mejor la tiene un poquito más baja entonces cuando el esposo manda un mensaje objetivo lo primero que recibe como número uno es la parte afectiva ¿no? la esposa dice oye sí, sí lo hago porque en tercero está la parte objetiva lo va a resolver ¿no? pero en la primera dice oye pero pídemelo bonito pídemelo no sé dime mi amor por favor podrías hacer tal y tal cosa ¿no? pero como en el esposo está en tercer lugar pues no es para él tan importante como para la esposa y ahí es donde empiezan justamente esta parte de los conflictos y esto es cuando están más o menos alineados o sea los tres están en lo positivo digamos ¿no? en las áreas positivas pero ¿qué pasa cuando uno de los dos es autoritario y es el primero? o es dependiente ahí los conflictos y la dinámica familiar crecen ¿por qué? porque no hay un conocimiento entre entre los esposos o entre los hijos o de los hijos a los padres y justamente lo que hacemos en este plan de familia es primero conocernos ¿por qué? porque vamos generando intimidad claro muy bien al conocerlos vamos generando intimidad lo decía también San Juan Pablo II ¿no? poder generar esta intimidad como personas y esta intimidad con Dios porque para poder resolver estos conflictos Dios es el que ayuda su gracia sus dones los regalos que Dios nos da nos ayuda a ir empatizando con el otro comprendiendo al otro y amando al otro en donación y de ahí es donde empezamos a construir ya digamos que todos los cimientos para después ir construyendo el edificio ¿no? qué bueno importantísimo ¿sabes qué me gustaría? compártenos las formas de contacto Federico como asesor familiar como asesor para matrimonios nos puedes ayudar a todos a hacer este proyecto de vida familiar de vida matrimonial y ese autoconocimiento que es fundamental para salir adelante de cualquier coyuntura de cualquier situación difícil danos las formas de contacto por favor las quiero compartir claro que sí claro que sí Lupita de hecho voy a dar un taller el próximo 19 de enero el próximo 19 de enero son tres sesiones voy a dar este taller vamos a ver conocimiento de identidad personal espiritual personal conyugal y familiar propósito misión y valores de familia comunicación y diálogo conyugal y familiar manifestaciones de amor y afecto modelo de sexualidad modelo de amigo finanzas en la familia relación con el trabajo relación con la familia política la relación con los amigos cómo llevar un tablero de proyecto familiar y empezamos justamente por Zoom va a ser por Zoom completamente en vivo en línea el 19 de enero miércoles 19 de enero y van a ser tres miércoles tres miércoles excelente y me pueden contactar a través de un WhatsApp manden un WhatsApp no contestamos manden un WhatsApp a los que están fuera de México es más 52 es la clave de país y el número es 3310 11 20 83 lo repito 3310 11 11 18 y ahí pueden encontrar bueno manden un WhatsApp y nosotros les respondemos y les mandamos también pues cuáles son las las bases y cómo poder construir una vida plena una vida familiar fuerte y obviamente de cara a Dios como Dios nos pide me encanta es un taller que solamente son tres miércoles el horario cuál es Federico el horario en México hora del centro de México es de 7 a 9 y media de la noche 7 a 9 y 30 de la noche los miércoles hay que tres miércoles de tu vida dedicados a tu familia a tu matrimonio valen la pena yo se los recomiendo de todo corazón y poder contactar a Federico para una orientación familiar varias aquí me han escrito Federico te digo rápido por el tiempo que se nos va me dice Pita Ramírez en qué horario de 7 a 9 y 30 pm tiempo del centro de México si estás en Los Ángeles sería de 5 a 7 y 30 son dos horas antes si estás en Colombia somos el mismo horario ahí tú averigua de acuerdo al horario que te está buscando me dice Leti Rávago me encantó qué bueno Leti busca busca este este curso este taller que son solo tres miércoles de 7 a 9 y 30 vía Zoom te organizas en tu casa te das tu espacio dile a todos no me instorben de 7 a 9 y 30 nadie me interrumpa porque voy a aprender quiero ser una mejor familia quiero ser una mejor esposa un mejor esposo un mejor papá Dulce me dice mil bendiciones a sus invitados me hubiera gustado que hubiera podido haber más tiempo para el tema de las adicciones los problemas en el matrimonio también son consecuencias nuestros hijos se refugian en las adicciones feliz de volver a verte en vivo claro que sí estamos volviendo de todo este tiempo de Navidad y Año Nuevo Gaby Ruch muchísimas gracias Gaby llámale a Federico ¿tú qué harías en este momento con este proyecto en mi vida fortalezas, amenazas ayúdame a tomar la mejor decisión muy bien por tu oración acércate a este curso miércoles a partir del miércoles 19 dijimos miércoles 19 19 de enero 3 miércoles 3 miércoles te puedes organizar yo los veo desde Costa Rica me dice Esmeralda que también se puede unir porque es vía Zoom Carlos Garibay bendiciones me dice gracias por tu plática Lupita y Federico gracias a ti Carlos González Gonzalo perdón Dios los bendiga Adelaida oramos también por ti Claudita algún grupo de terapia o encuentro para adicciones Claudi puedes hablarle a Enrique Monsalve que ya dejamos aquí sus datos o a Rebe Torres para el tema de adicciones por los retiros de matrimonios por la restauración de los hogares de ese amor que Jesús tiene para ellos nos unimos en oración Gaby con muchísimo gusto Janet Marín Dios te bendiga Federico Landa muy bien Claudia Zaragoza también saluda Irene saludos Federico gusto saludarte feliz año nuevo lleno de bendiciones pido oración por mi matrimonio nos dice Janet que son Janet y Donasiano pedimos por esa restauración con toda la fe Janet cuando te pones hermanos de Dios los buenos resultados los buenos finales llegan ponte hermanos de Dios y crece a mí algo que me gusta de este curso que nos ofrece Federico es justo que hablas de autoconocimiento y creo que gran parte de las pragmáticas se dan porque ni siquiera nos conocemos yo quiero pretendo conocer al otro ayudar al otro pero no me conozco a mí mismo entonces creo que esto es clave fundamental del éxito en todo el proyecto que tú tienes y en este taller entonces de todo corazón Janet te recomiendo mucho toma este taller son solo tres miércoles te organizas para que de 7 a 9.30 tú puedas crecer enormemente porque vas a conocer muchas herramientas a veces por falta de herramientas no podemos resolver las cosas fíjate que me pasó ahorita que en casa pusimos un refrigerador nuevo cuando llegó el refrigerador no cabía por la puerta de la cocina porque es una puerta normalita el refrigerador era muy ancho no cabía y no podíamos hacerlo entrar hasta que llegó alguien con herramienta que con desarmador quitó la puerta quitó los manerales los estorbitos y entró perfectamente al refrigerador y yo me quedo pensando a veces en la vida no resolvemos las cosas decimos es que no se puede es que no entra es que te faltan herramientas adecuadas y eso es lo que hace un taller de alguien como Federico Landa en que yo pongo toda mi confianza un hombre de Dios con una familia ejemplar ¿cuántos hijos tienes Federico? 5 5 con nosotros y 2 en el cielo fíjate que belleza una familia de 7 2 en el cielo 5 aquí una esposa fantástica un hombre que es lo más coherente posible y la verdad es que aquel y aquella que se deciden a ser coherentes son los que fluyen en la vida de Caminito al cielo porque al final lo que queremos es que nuestros hijos sean buenos ciudadanos en la tierra pero mejores ciudadanos en el cielo así es que les invito a vivir este taller ojalá no se lo pierdan a partir del miércoles 19 serán 3 miércoles vía Zoom de 7 a 9.30 tú que estás en crisis matrimonial tú que estás bien pero que quieres hacerlo mejor suscríbete son solo 3 miércoles no sabes cuántas herramientas poderosas para poder hacer que entre lo que debe entrar a veces es Dios el que debe entrar y no sabemos cómo quiero agradecerte muchísimo Federico vamos a repetir número y formas de contacto les está dando un Whatsapp ahí dejan recado escrito o hablado es que algunos me dicen es que hablo y no me contestan es número de Whatsapp deja mensaje escrito y hablado y se reportan contigo repito los datos para Federico Landa para este taller son 3 miércoles para aprender a hacer nuestro proyecto de vida matrimonial familiar 3 miércoles de 7 a 9.30 todos los datos Federico muchas gracias algo importante también vamos a estar en Zoom pero vamos a dejarlo grabado un mes para que puedan también irlo revisando o si no pudieran tomarlo esa sesión lo van a poder revisar también después esto también es importante super clave o sea si yo no puedo estar el miércoles no me preocupo me suscribo y lo voy a poder ver después y también si no lo veo ese día pero hay algo que no me quedó muy claro y lo quiero repasar pues lo voy a poder repasar porque queda un mes en Facebook en YouTube ¿en dónde queda? en Zoom en mismo Zoom lo dejamos grabado y les mandamos la liga para que lo puedan revisar ahí Federico me super encanta yo me quiero suscribir ahí voy a estar así que les recomiendo con el corazón me dice Janet Marín ¿cómo le hago para suscribirme? Claudia ¿me dices con quiénes puedo contactar? claro que sí Gonzalo desde Nueva York ¿cómo hago? todos vía Zoom pueden verlo para tener el link hay que mandar un WhatsApp a este número ¿cuál es? es la clave de país es más 52 y el número es 3310-11-2083 lo repito 3310-11-2083 muchísimas gracias yo quería ponerlo aquí en la pantalla pero hoy ah ya lo puse mi nombre es Víctor Manuel Víctor no entiendo por qué y no sé dónde cambiarlo al ratito lo voy a cambiar pero bueno este es el número lo tienen en pantalla para contactar a Federico 3310-11-2083 si tiene un costo el taller llamen al WhatsApp dejan ahí este su pregunta sus comentarios y se ponen en contacto con ustedes enseguida quiero abrazarlos muy muy fuerte muchísimas gracias Federico mil bendiciones que tengas un gran año igualmente Lupita muchísimas gracias te mando un fuerte fuerte abrazo en Cristo en María y que Dios te bendiga que es un año lleno de las mejores bendiciones de Dios para todos ustedes también hermanos míos yo me despido esto fue desde el corazón hasta muy pronto estamos totalmente en vivo a partir de hoy bye bye bye